Son en promedio 1.300 llamadas que se reciben cada día al sistema de emergencias 911. Sin embargo, el 87% son llamadas improcedentes. Por ello, no se descarta la posibilidad de hacer adecuaciones al Reglamento de Justicia Cívica para sancionar a los infractores. Pese a ello, el Centro de Comando, Cómputo y Comunicación C4 asegura que los reportes ciudadanos se atienden en menos de 20 segundos y la policía llega al lugar en 10 minutos. Expuso San Juan Espinosa Bolaños, regidora y presidente de la Comisión de Seguridad del Ayuntamiento de Celaya. Mira, sí se está viendo porque ya hay estados donde ya lo están sancionando, inclusive nos presentaron ahorita también en otros países. Aquí es en Coahuila, en donde la sanción está muy alta. Entonces, pues se está analizando para ver qué tipo se va a trabajar. Ahorita lo único que se está haciendo es bloquear el número, porque también no nada más son números diferentes. Hay números que están, pues frecuentemente lo bloquean las 48 horas y lo desbloquean y nuevamente vuelven a marcar y a estar, inclusive las operadoras reciben hasta insultos o acoso, amenazas. La regidora Espinosa Bolaños reconoció que derivado de las llamadas ociosas, ciudadanos aquejan que la policía tarda más de 30 minutos en llegar al lugar de los hechos. Y en otras ocasiones, incluso, nadie atiende el llamado al 911. Por ello, se deberá de corroborar los datos que aporta el Centro de Comando, Cómputo y Comunicación para poder establecer normas que puedan auxiliar a la policía para no enfrentar estas problemáticas. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas.